Hola, yo soy Marta Palacio, filósofa, profesora de teorías de la justicia. Vengo a hablarles de Nancy Fraser, una teórica política feminista del último cuarto del siglo XX. Si hay algo que caracteriza a Nancy Fraser es haber mostrado cómo interseccionan las diferentes formas de injusticia en distintas arenas de la vida social. Puede resumirse, aunque sea un poco injusto, su filosofía en aquella frase de no puede haber redistribución sin reconocimiento ni representación política y no puede haber representación política sin redistribución ni reconocimiento. Les invito a que se acerquen a su obra.